¡Suscríbete al canal! Un jugador japonés que había intercambiado la camiseta con Alexander Callens y él la suelta, ¿no? Esa es una falta de respeto absoluta. A ver, el que ha jugado al fútbol, porque hay elementos que decían, no, se la ha dejado al utilero para que la lave. ¡Mentira! ¡Mentira! Uno jamás tira una camiseta solo, es una falta de respeto, se la entrega, en todo caso al utilero para que le dé una lavadita. Pero ha salido todo un tema y luego el futbolista, Takefusa Kubo, ha pedido disculpas. Vamos a ver si le creemos o no. Este es el preciso momento en el que Kubo, delantero de la selección de Japón, arroja al suelo la camiseta de Alexander Callens. Minutos antes, había accedido a intercambiar indumentaria de manera amable con el central peruano, pero al momento de dirigirse a los vestidores, arrojó la camiseta de Perú y la dejó en el suelo. Esta acción fue duramente criticada por los hinchas peruanos, por lo que el futbolista se pronunció en sus redes sociales. En la historia de Instagram, asegura que no era su intención dejar la camiseta en el suelo y que se le olvidó por completo por estar pensando en su lesión. También pidió perdón. Bueno, este jugador milita en la Real Sociedad, habla español, la redacción no es la mejor, pero ha pedido disculpas públicas. No le creo, pero prefiero que escriba las disculpas a que simplemente haga caso omiso porque se hizo viral en redes sociales, ¿no? No puede recibir una sanción porque en realidad es un gesto bastante... Es un gesto lamentable, claro, pero yo creo que no, no va a haber ninguna sanción de oficio, pero la federación también podría manifestarse como diciendo, bueno, respetemos los elementos patrios, que es, sin duda, nuestra camiseta. Bueno, regresa a los partidazos de fútbol peruano en Incabet, podrás encontrar los mejores premios en efectivo y bonos para disfrutar esos encuentros para participar. Solo debes registrarte en el código que está apareciendo aquí o en Incabet.p, realiza tu primer depósito y recibe tu bono de bienvenida como para Incabet, apuesta por tus deportes favoritos. Además, también el fútbol peruano participa por 10.000 soles en efectivo y mucho más gracias a la Casa de Apuestas del Perú. Incabet, la emoción de ganar. Seguimos con más información porque el día de hoy arranca el torneo clausura, además con la utilización del VAR. El video arbitraje ya se utilizó fallidamente en la Liga 1, fue en la definición del 2019 entre Alianza Lima y Deportivo Binacional. En el VAR, si es posible. Han pasado casi cuatro años desde la primera vez que se utilizó el VAR en el fútbol peruano. Fue a modo experimental en el 2019 para las finales entre Alianza Lima y Deportivo Binacional, que se quedó con el título. En la ida, en Juliaca, el 8 de diciembre, el VAR fue manejado por el árbitro Michael Espinosa, quien usó el video arbitraje por primera vez a los 26 minutos del encuentro, tras una falta cometida por Víctor Rosel sobre el E1. El referí recibió una alerta por parte de la terna arbitral, que se encontraba en el VAR para que revise la jugada. La acción terminó con una tarjeta roja para el jugador de Alianza Lima y el partido acabó 4 a 1 a favor del equipo de Roberto Mosquera. En tanto, en la vuelta en Matute, también hubo VAR, pero no fue utilizado. El cotejo acabó 2 a 0 a favor de los blanquiazules, pero no les alcanzó para quedarse con el título nacional. Desde aquella vez hasta la actualidad, distintos escenarios frenaron la incorporación del VAR en la Liga 1. Este jueves se hará realidad. Bueno, en el 2019 fue demasiado improvisado, estoy segura que en este 2023 será una mucho mejor experiencia y es una necesidad además el VAR. Bueno, ¿tienes problemas de audición? Escuchas, pero no entiendes. Súbes el volumen de la radio o la televisión en tecnología auditiva americana, encontrarán la mejor solución para tu pérdida auditiva, audífonos hechos a tu medida y casi invisibles tan pequeños que ni se notan. No hay excusas, recupera tu audición con la máxima discreción. No esperes más y reserva tu evaluación gratuita a los números que ves aquí en pantalla. Las 10 primeras personas recibirán un descuento especial. En tecnología auditiva americana, soñar con una mejor audición ahora es una realidad. Vamos con Universitario de Deportes que juega de visita frente a Cienciano. Vamos a ver el arranque del cuadro Crema de la Mano de Fossati. Semana especial para Universitario de Deportes. El cuadro de Jorge Fossati arranca el torneo clausura visitando a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Sin duda, plaza complicada para los merengues que buscarán empezar de la mejor manera. Además, en la previa del inicio de la segunda competencia del año, el elenco merengue recibió un reconocimiento importante. Universitario fue el equipo que más hinchas llevó al estadio. 339.516 fueron los fanáticos que asistieron al Estadio Monumental durante el torneo Apertura. Por otro lado, los Crema no solo tienen la mentalidad puesta en Cienciano. La próxima semana, los dirigidos por Jorge Fossati se jugarán un encuentro clave ante Gignasia de la Plata que podría marcar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Por eso, Martín Pérez Guede, volante de Universitario, habló sobre la semana determinante para el plantel profesional. En el partido con Cienciano primero porque es el más cercano. Y bueno, después ya tendremos tiempo para pensar en lo que viene, que va a ser también un partido difícil, pero el equipo creo que está bastante enfocado en el partido con Cienciano. Bueno, hoy arranca una nueva historia con el clausura. Alianza Lima, por su parte, mandó una carta a la Liga 1 mostrando su incomodidad por la programación básicamente de los play-offs. A través de una carta dirigida al gerente de la Liga 1, Jesús González, Alianza Lima mostró su incomodidad por la cantidad de días que tendría que esperar un equipo para recién jugar la final de la Liga 1. Y es que el torneo clausura culminará el 29 de octubre y las semifinales se disputarán el 1 y 5 de noviembre. No obstante, las finales se harán esperar y estas se realizarán 21 días después, el 26 de noviembre y el 3 de diciembre. Esto debido a la fecha FIFA de eliminatorias que está programada entre el 13 y el 21 de noviembre. Según se lee en el documento, esta decisión es absolutamente perjudicial para los equipos que definan el campeonato. Por lo que Alianza recomienda que la misma sea el miércoles 8 y el sábado 11, antes de los partidos de selección. Bueno, de esa forma cerramos Latina Deportes. Gran jueves para todos. Latina Deportes llegó gracias a... Regístrate en Incabet.pe y recibe tu bono de bienvenida. Incabet, la emoción de ganar. ¡Ese es el éxito! Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotras chicas, vamos a acompañarnos para todos un gran jueves. Se van a quedar ahora con Arriba Mijel. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias, chau! ¡Para, para, para!